si estás viendo este vídeo es porque sabes que estamos convocando personas para que nos apoyen de forma presencial en obras que hemos conseguido y detalles de personas que quieren que los apoyemos en la construcción y es por eso que estamos convocando a alianzas pues bien en este vídeo te voy a explicar todo lo que estamos solicitando por favor te pido que me apoyes en dar la información tal cual como lo muestro en este con esta tablita de excel no tardaremos mucho y bueno pues sin más dilación vamos a darle planos constructivos y necesito su nombre saber quiénes son dónde se ubican en qué estado qué ciudad de ese estado si es un rancho díganme si es un rancho es mucho mejor si están en ese estado díganme a qué distancia están dispuestos a desplazarse cuánto cuánto se van a desplazar de ahí si están por ejemplo en vallarta qué tantos metros acá a qué distancia se van a desplazar de vallarta porque luego hay distancias así muy grandes como esta donde está uno metro y medio es una hora y tantas más bien un metro y medio sino una hora y 44 casi dos horas y si son dos horas de camino se gasta muy buena gasolina entonces chéquenlo porque eso les puede mermar el trabajo y por ejemplo los radios que estos son los radios a 100 kilómetros máximo el trabajo qué teléfono tienen su correo súper importante qué carrera tienen ojo albañiles el teléfono guárdenlo siempre tengan el teléfono es casi su personalidad si cambian de número de teléfono va a ser un relajote para volverlos a encontrar carrera qué carrera tienes si eres ingeniero civil arquitecto eléctrico más sabes matemáticas eres maestro eres chalán todo eso es bien importante ahorita por ejemplo con esto del del virus de las cheves está bien difícil ayer mano de obra porque muchos están escondiendo ya les dije que muchos es de que hagan improvisen pero también y sobre todo me interesa mucho la información de aquí que me especifique si eres dibujante si eres si eres dibujante si eres calculista si eres director responsable de obra o perito si te quieres hacer supervisión ya sea distancia o presencial la supervisión presencial es muy necesaria pero también se puede hacer a distancia creo que está de lujo pero hay veces que se tienen que hacer presencial a quienes que lo requieren si tienes una constructora se puede se te podemos llamar para que construya cierto proyecto si si tú eres de mano de obra o sea eres albañil eres maestro eres plumero si tienes alguna especialidad en cuanto a que eres ingeniero de sistemas y eres ingeniero eléctrico por ejemplo aquí le estoy regando a que estés ingeniero de sistemas este si tiene porque porque con este cuadrito y ya voy viendo y aquí una descripción de lo que quieres hacer y que no te gusta que no quieres que te dé qué tipo de chambas tú no haces es bien importante porque luego los voy a mandar a hacer chambas que no quieren y me van a estar chillando entonces bien importante estos estos tres básicos para esto que estamos haciendo vacaciones que tenemos si quieres volver a nosotros pasare un poquito EL 72 3 2 20 30